MIGUEL RABADÁN VALLADARIA MIGUEL RABADÁN VALLADARIA Y mayormente ahorita, con esto que nos están ayudando, que nos bajaron el precio. Pues yo son dos hectáreas las que voy a sembrar. Cinco de sulfato y uno de granulado que nos están dando. Y a ese granulado también nos va a aliginar un poco la planta. Pero nosotros, cuando nos dan el puro sulfato, pues vemos que merece la planta realmente. Muchas gracias en la cosa que él está viendo por nosotros los campesinos. Mayormente los que estamos en el campo todo el tiempo. Porque hay la esperanza de que haya alguien que nos esté compadeciendo en la forma como trabajamos. Porque nosotros realmente, como saben, desde ahorita ya nosotros vamos preveniendo los terrenos. Dándole espalda al sol para trabajar y cosechar algo. Y así es que vamos con una esperanza. Si hay una ayuda, qué bueno que nos ayuden. Y qué bueno que haya personas así que sí se compadezcan de nosotros. El presidente municipal, pues digo, eso es lo que quiero decir. El presidente municipal, porque él es el que está ahora sí viendo todo lo que ha hecho. Mayormente ahorita que pasó este desastre. Y sí, realmente, digo, se nos presentó un hombre realmente muy amable. Muy estimado con nosotros y nosotros con él. Que de allí se trajo una palabra que dijo mi hija Pelacua. Allí nos hizo reír a todos. Porque él también le dice, ¿va a regresar otra vez? ¿Cómo de qué no voy a regresar? Dice, pues yo me llevo una palabra aquí de Pelacua. Yo no la había oído. Dice, voy a regresar otra vez. Pues ahorita nos estamos ahorrando 200 por hectárea. En 450 por hectárea. Ahorita nos estamos ahorrando 200 por hectárea. 250, sí está, como decir, estimado yo creo ya ese precio. Sí, no, pues nosotros realmente nos sentimos muy halagados. Mayormente con el presidente que sí puso mucha atención con nosotros en el campo. Y la sigue poniendo y esperamos que nos siga atendiendo así en esa forma y que se siga compadeciendo nosotros los campesinos. Porque nosotros los campesinos somos los que movemos, como decir, en el campo. Todo lo que cosechamos no es para nosotros personalmente. Entonces, ¿qué cosas hacemos? Pues los vamos a llevar a ver qué nos lo compra para comprarnos otras cosas. Y allí ya se está soliviando hasta la gente del pueblo también. De las ciudades. Sí, yo le agradezco mucho al presidente.